muy buenas chicos muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más de taller de modelaje vale hoy vamos a hacer una paloma tengo que hacer una pareja de palomas para un retrato y digo voy a hacer un vídeo vale porque más de uno habrá pensado hostia pero cómo puedo hacer una paloma como se hace un pájaro no bien primero de todo hay que buscar información si yo me acuerdo os pondré las fotos vale las pondré para que vosotros la veáis qué información yo he cogido vale si no pongo las fotos si vais vosotros a mi perfil de pinterest en mi perfil de pinterest allí encontraréis pájaros vale en pájaros pues vais allí mi perfil escogéis las fotos que os gustan las que más os pueden ayudar a vosotros que yo creo que sí porque ellos cojo sólo escoger fotos de mapeado vale fotos de mapeado sólo coger fotos de mapeado pues para porque ayuda bastante vale las fotos de mapeado ayuda bastante y también sólo coger imágenes imágenes que podemos encontrar vale yo la lo que voy a hacer ahora vale lo estaba comenzando a hacer vale pero digo no voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo porque creo que puede ser bastante interesante de acuerdo que pues en algún momento que vosotros pues queráis hacer vuestro pues yo que sé hacer un pájaro y tal y cual vale yo lo voy a hacer en barro vale yo lo voy a hacer en barro sé que está guarro todo esto pero es porque estoy haciendo barro ahora vale después cogerlo limpio todo me lavo las manos y todo el rollo vale yo tengo un sitio para lavarme constantemente las manos y además me vuelvo a lavar las manos otra vez de acuerdo lógicamente eso no os lo voy a enseñar vale porque quedaría muy feo vale bueno quedaría muy es poco estético vale yo voy a utilizar el barro de acuerdo voy a utilizar el barro en el tema de los pájaros en el tema de los pájaros lo que hay que hacer vale bueno imaginad que vosotros tenéis esto lo podemos tener no ya está no se puede tirar más para atrás imaginad que vosotros tenéis plastelina o monster clay vale yo esto es barro vale esto es barro vale este es cerámica hay cerámica barro rojo quiero decir que la cerámica es cuando el barro se ha cocido cuando el barro rojo se ha cocido entonces veréis que me voy a enguardando las manos vale me voy a enguardando bastante las manos pero porque tengo que enguardarme las manos el primer paso que hay que hacer como podéis ver vale el primer paso que yo es que ya hace que yo hago es la cabeza la cabecita vamos a hacerle la cabecita recordad que en una paloma la cabeza es muy pequeñita y el cuerpo es muy grande vale entonces vamos a hacer primero la cabecita de acuerdo no nos vamos a centrar en el cuerpo porque ahora de momento no es importante vale fijaos lo que yo voy haciendo me voy haciendo un churro voy alargando un churro como veis voy a alargando lo voy alargando lo voy alargando pero teniendo en cuenta de ir marcando una especie de arista una especie como de costura alguna especie de costura de arista veis para ir marcando la mitad vale para ello ir marcando la mitad lo veis vale para ello ir marcando la mitad entonces yo lo que voy a hacer es la cabecita y la cabecita normalmente suele ser como una especie de de esto una especie de esto de de bolita pequeñita entonces vamos a ir haciendo también lo que es el pico este no va a ser el pico suyo digamos que es una especie como de boceto vale mal hecho vale una especie de boceto mal hecho y vamos más o menos haciéndole la forma del contorno yo os aconsejo que os fijéis en el contorno nos fijaos de frente todavía de acuerdo fijaos en el contorno vale en el contorno la forma de que tienen ahora forma de la cabeza y tal de acuerdo después ya iremos retocando con los detalles y todo pero vamos a hacer una especie de boceto rápido y corriendo y mal hecho vale más o menos con la con la forma que nosotros estamos buscando otra particular otra característica bastante importante es que los pájaros dependiendo de qué modo de qué tipo de pájaro vale esto lo tienen demasiado estrechito esta parte de aquí la tienen muy estrechita vale y está un poquito más como ancha vale y vamos haciendo el pico le vamos haciendo marcando el pico y un pico de acuerdo vamos marcando un pico lo más seguro que en este vídeo veréis lógicamente no más seguro que no lo termine ahora vale porque hacer un pájano no se hace en un momento vale se necesita lo suyo también de acuerdo aunque parezca una cosa muy sencilla de hacer de acuerdo entonces lo primero que hay que hacer es la estructura más o menos vale un boceto una especie de boceto con la cabecita vale porque posiblemente la tengamos que que la tengamos que retocar vale sí y también vale entonces yo lo que voy a hacer es ir marcando ya lo que sería la parte está fijado lo que voy a hacer yo raca vale posiblemente nos quede un pico tipo cuervo vale y sobre todo si aquí ya hemos marcado una especie como de costura hay una especie como de arista para fijar para que nos quede con una especie como de mitad vale también hacemos lo mismo en esta parte de aquí nos va a hacer el efecto cuervo ahora vale como si fuese un cuervo vale como si fuese un cuervo un cuervo tendría más o menos una forma así pero realmente el pájaro esto suele ser más así y ya comenzamos si os fijáis si os estáis fijando ya estoy comenzando vale a hacerle la forma que debería de tener más o menos vale ahora sí que ya vamos trabajando un poquito vamos trabajando un poquito la forma que más o menos debería de tener fijaos lo que nos está pasando con el pico no es importante ahora vale lo más importante ahora es esta zona de allí la zona de la cabeza vale y vamos retocando vamos retocando si le tenemos que quitar el pico se lo quitamos vale porque estamos haciendo la cabeza del pájaro y la cabeza del pájaro como hemos dicho antes es muy pequeñita vamos a quitarle esta zona de aquí para hacerle el cuello fijaos lo que yo estoy haciendo raca vale lo voy a poner así para que lo veáis mejor vale vamos haciendo así y que quede más pequeñita todavía vale la he hecho demasiado grande después ya vendrá cuando vamos retocando y todo el rollo vale pero vamos a centrarnos a lo que es el tema de la cabeza vale vamos a intentar hacerle el pico mal 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 hecho vale un boceto rápido y corriendo y mal hecho simplemente para fijarnos en la forma y una vez que ya tengamos más o menos una forma que nos convenza comenzamos a modelar como por ejemplo a mí me parece bien puedo comenzar aquí vale si veo que todavía no veo el personaje pues cojo y comienzo a trabajarlo de acuerdo vale vamos a por el pico vale que es la parte más importante vale vamos a vale voy a hacer así creo que voy a necesitar algo un utensilio de más precisión voy a utilizar este y vamos haciendo una arista vale una arista que nos marque la mitad vale que se había cortado vale lógicamente vale vamos a ver si lo voy a poner si no se si con el flash lo veréis mejor o si en caso pongo la luz así vale bueno o si no me acerco un poquito vale que haya la mitad vale yo siempre os digo que marquéis una mitad como si fuese una costura vale que se había cortado vale lógicamente vale yo bueno yo he estado yo he estado avanzando vale no puedo estar quieto de acuerdo no sé cómo estar quieto de acuerdo entonces siempre siempre que no me puedo esperar vale tengo ganas de comenzar y punto y entonces soy impaciente vale entonces lo que vale lo que estábamos hablando el otro día vale es primero el contorno es muy importante que marquemos una especie de costura vale como el otro día lo que estábamos hablando en el otro vídeo quiero decir vale es importante que marquemos la zona de la costura porque lo que vamos a hacer ahora es vamos a trabajar de acuerdo una parte de lo que es el el rostro vale lo que lo que vemos en la imagen vale vemos una raya bastante importante que viene nace del pico y se va directo hacia lo que es el ojo esa raya es muy importante esa raya es muy importante porque nos está diciendo muchas cosas vale primero la posición del ojo que sería más o menos esta de aquí vale también al marcar el ojo también esperad un segundo que tengo sucio esto vale ya está también al marcar el ojo nos está diciendo la forma que debería de tener también el resto el contorno del ojo con lo cual vamos a hacer así como podéis ver como podéis ver vale el barro está demasiado húmedo para poder hacer una cosa tan pequeñita entonces lo más seguro que hoy en este capítulo pues no vayamos a ver la paloma terminada o o veamos al personaje de acuerdo os pido paciencia tranquilos vale lo que sí voy a ir haciendo vale es ir marcando para que vosotros veáis cómo voy trabajando cómo lo voy haciendo vale en qué me fijo vale y tal vale después ya se tratará de ir retocando perdón que a veces me salgo de la pantalla voy a hacer esto más pequeño vale vale y si tenéis alguna duda no no lo penséis o sea podéis escribirme en la caja de comentarios vale y preguntarme si tenéis alguna duda vale por qué haces eso así o o por ejemplo no sería mejor hacer una pelotita y hacerlo de esa manera y hacerlo así te salía más rápido no o hacerlo no sé porque lo habéis visto a lo mejor en algún tutorial o no cosas así no bueno yo lo que vais a lo que veis en mis vídeos veis veis las tripas voy a decirlo así descaradamente y con sin anestesia vale veis las tripas estáis viendo las tripas vale de cómo se se hace la figura o cómo se va a hacer cómo voy haciendo la escultura o cómo lo voy haciendo vale veis las tripas o sea si hay alguna parte que yo me equivoco vosotros lo vais a ver y vais a ver también cómo rectificó y cómo lo hago para solucionarlo vale vale otra cosa que también estoy viendo en la foto vale es esta parte de aquí que esta parte de aquí nos está haciendo una cosa así aquí también es verdad que necesitaría está en este una herramienta especial que yo tengo que es esta de aquí es demasiado está demasiado 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 hablando demasiado hablando y vosotros tal vez a lo mejor no tengáis las herramientas estas bueno voy a intentar hacerlo con esto para que vosotros lo veáis vale y lo más importante es fijaros en el contorno el contorno realmente nos está haciendo una cosa así vale nos está haciendo una cosa así lo voy a poner así para que lo veáis mejor el contorno vale el contorno de la cabeza el contorno del pico el contorno este de aquí por lo que estoy viendo es más rollo así puede ser bueno me parece que me he pasado un poquitín no pasa nada vamos a marcarle una línea auxiliar en el medio para que no nos equivoquemos y vamos a ir trabajando lo vamos a ir trabajando mientras que se va secando poco a poco el bar también si vemos que no podemos porque es demasiado blanco vale a mí me está pasando que esto está demasiado blando y y no se calla vale está todo está hablando todo el rato y no se calla vale entonces lo que hay que hacer es es dejarlo que se seque un poquito vale dejarlo pues pues si habéis comenzado por la mañana pues seguís seguís por la tarde de acuerdo vale yo voy a marcar también intentar hacer el otro lado porque no puedo trabajar bien el resto voy a marcar el ojito también puede ser que me quede torcido o me quede más para un lado que para el otro vale pero ya lo iremos arreglando ya lo iremos arreglando ya os digo que esto lo trabajaréis más cuando es tacto cuero tacto cuero quiere decir que tacto cuero quiere decir ahora no tengo nada malo si no os lo enseñaría tacto cuero quiere decir que cuando vosotros nos que estaba no está está entre seco y blando vale no está con no está seco pero tampoco no está muy duro tampoco vale o sea no está semi seco no sé si me está en un punto cuando es tacto cuero quiere decir que la figura ya la tienes que terminar vale pero que si la vas mojando si está en tacto cuero y la vas mojando ya veis aquí lo que vamos a hacer vamos a hacer esto así vamos a ir haciéndolo así y aquí caray vamos haciéndole la forma del pico de abajo vale vamos haciéndole lo que es la forma vale más o menos tendríamos lo que es la forma de la cabeza se podía decir ya podríamos comenzar incluso a hacer lo que es el cuerpo eso es verdad también pero vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo por partes de acuerdo estos tutoriales que vais a ver con el barro vale son tutoriales muy largos si por alguna razón vosotros veis que hostia que rollo pero yo quiero hacerlo ya hostia oscar que te enrollas mucho bueno pues paráis el vídeo siguis para adelante os fijáis en aquellas cosas que a vosotros os interesan hacéis capturas de pantalla y esas capturas las utilizáis vosotros porque yo voy más o menos voy a estar enseñando la figura así la figura de frente vale figura así vosotros podéis hacer una captura de pantalla y entonces os quedáis solamente con lo que os interesa hace falta que os traguéis todo lo que yo os voy diciendo lo que pasa que yo a veces os explico cosas que son muy importantes vale vale y que posiblemente os encontréis en esas situaciones en que no sabéis qué hacer el otro día estuve viendo me topé con un canal vale y me sería interesante hacer un vídeo sobre el vídeo que hice de esa persona es un canal donde ese chico pues estaba dibujando había dibujado un personaje inventado y quiso probar en hacer un rostro en la cabeza en tres dimensiones y entonces qué pasaba qué pasaba supongo que a lo mejor tendría ciertos conocimientos de escultura supongo que había antes investigado de cómo hacerlo y entonces al hacerlo se encontró con el pequeño con un detalle bastante importante que es el que es pues eso a la hora de hacerlo no que son cosas que ocurren vale tú puedes tener muy claro lo que quieres hacer o tal y tengas conocimientos de escultura pero si tú comienzas a modelar la cabeza el busto lo comienzas a modelar y coges el busto con la otra mano no te estás dando cuenta pero con la presión de la otra mano lo que estás haciendo es deformar el cráneo y entonces te queda el efecto mono te queda el efecto mono es decir el efecto mono es que todo lo que es la nariz y la boca y todo el rollo se te viene para adelante te queda el efecto mono y la frente te queda aplanada eso es porque has estado trabajando la cabeza vale con las manos las está aguantando y has estado moderando el primer fallo ese no tiene y más cosas que salen y que hay el chico que dice ostras pero es que me hubiese gustado que hubiese salido bien tal y que yo le puse el comentario le dije oye mira déjame el vídeo si me permites vale te doy permiso hay que decir pidiendo permiso yo no puedo hacer el vídeo sin pedirle permiso es de pedir permiso le escribí no me ha contestado no me ha dicho nada pero si hubiese sido bastante interesante hablar de ese vídeo y hablar de esas cosas porque os hubiese ayudado muchísimo a vosotros que estáis haciendo el rostro o estáis haciendo un busto y no sale y no acaba de salir y digo que como es posible si yo he puesto la nariz aquí y está bien yo he puesto el ojo aquí y está bien y yo he puesto esto aquí y está bien qué es lo que pasa porque me sale mal bueno te sale mal porque lo estás haciendo mal o sea no es que estés haciendo mal el retrato es que estás haciendo mal en coger el cráneo con la mano y esculpir así porque cuando lo haces así lo que estás haciendo es deformar por esta parte lo estás deformando entonces en una clase de yo cuando iba a barcelona a estudiar a barcelona yo fui a estudiar a barcelona de todo esto hombre esto no me lo he sacado yo de la manga yo iba a estudiar interiorismo pero el interiorismo nos hicieron una serie de clases primero eran dos años de comunes dos años de comunes eran de artes aplicadas era como un fp pero tú hacías dos años aplicadas de todos tipos de representación escultura a dibujo artístico pintura color que es una asignatura de colores estudiar el color estudiar el color como como identificarlo como captarlo como conseguir ese color o sea y en dos años nos pegaron una caña que no veas entonces yo me acuerdo con una clase en barcelona vale la profesora de dibujo artístico nos tenía sumamente prohibido tocar el lienzo tocarlo apoyarte para dibujar sumamente prohibido incluso con un punto negativo si te veía ella tenías que dibujar sin tocar el lienzo y esto y en la escultura pasa exactamente lo mismo y tiene un porqué tiene un porqué vale y uno de los problemas que salen cuando vosotros hacéis un cráneo cuando vosotros estáis haciendo un cráneo es ese que estáis apoyando esto aquí y lo estáis deformando y al deformarlo os queda el efecto mono vale el efecto mico vale en que esta parte de aquí se os desplaza hacia adelante por eso pasa eso que tenemos que hacer para solucionarlo no pasa nada el tito oscar os lo va a decir primero tenéis que hacer una base veis por ejemplo yo aquí he hecho una base una base yo no estoy cogiendo esto por aquí porque entonces se me deformaría constantemente tenéis que necesitáis una base un lugar donde vosotros manipuleis la pieza por todos los lados por todos los sitios sin que tengáis que cogerlo con las manos vale el problema que tenía ese chico era ese era ese que no hizo primero la parte de abajo comenzó por la parte de arriba comenzó la casa por el tejado y por eso le salió mal muy bien chicos lo vamos a dejar aquí no puedo seguir porque esto está demasiado húmedo no os preocupéis subiré otro vídeo para enseñaros cómo se hace la paloma y si os gusta pues haremos otros otros animales también para que si veo que os gusta este vídeo y que lo seguís y que comentáis y que hay un interés entonces haré otros animales si veo que no pues entonces pensaré en otra cosa para que os guste para que vosotros os sintáis cómodos y a gustos hasta pronto chicos un saludo chao muy buenas chicos muy buenas y y y y